Las labores del hogar y del cuidado de la familia son un pilar fundamental para los hogares mexicanos, y en su gran mayoría, estos no son reconocidos ni remunerados. En México, según las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojan que el valor económico del trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó el 24.2% del Producto Interno Bruto del país. Dichos valores generados por el trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados de los hogares como proporción del PIB del país, fue superior al alcanzado por otras actividades económicas, entre las que destacan la industria manufacturera, el comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. Con respecto a los valores económicos de las labores no remuneradas dentro del hogar, el maestro en Ingeniería Económica y Financiera y también catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, Roberto Alejandro García Jiménez, explicó que la economía tiende a contabilizar solo los valores monetarios. Si no existe transacción y no hay un precio, entonces no se valida la medición. Esto hace que el trabajo de las amas de casa quede fuera de la contabilidad de un país y esto es lo que se conoce como deuda de cuidado. Esta parte es muy interesante, ¿por qué? Porque dividiríamos en dos. Una sería la asignación del salario mínimo, el cual ascende a 88.36 pesos. Entonces, si nosotros lo manejáramos a través del salario mínimo, el salario mínimo que recibirían las personas no remuneradas ascendería a 2.668.37. Sin embargo, el INEGI hace un estudio muy interesante donde nos muestra que el valor económico generado por las personas asciende a aproximadamente 35.131 pesos, que dividido mensualmente sería para las mujeres un salario de 4.132.37, mientras que para los hombres, que es una actividad menor en este caso para el sector masculino, sería de un valor de 1.509.68. Por su parte, la coordinadora de empleo de la UAC, Annalena Barroso, argumentó que la remuneración de las mujeres es menor que la de los varones, motivo por el cual los incentivos están hechos para que los hombres estén más en el mercado laboral, mientras que las mujeres son orilladas a permanecer en los hogares, por lo que en el supuesto de que el trabajo de la ama de casa fuese remunerado, seguirá siendo algo casi exclusivo de ellas. Entonces, por supuesto que la ama de casa, pues es básica para que la familia se mantenga, sin embargo, esto no implica que la mamá tenga que aguantar todo, ¿verdad? Porque tampoco estamos hablando de una ama de casa que es la chacha, ¿no? O la criada de todo mundo y a la cual, pues la tienen que someter y minimizar. No, no se trata de eso, se trata de una persona importante dentro de la casa porque es la base de la regla y del crecimiento familiar. En promedio, las mujeres se encargan al menos dos veces y media más de las labores domésticas que los hombres. Aunque esta desigualdad de género sigue siendo importante, ha disminuido con el tiempo, fundamentalmente porque se ha reducido en cierta medida el tiempo que dedican las mujeres a las tareas domésticas, mientras que apenas ha disminuido el tiempo que consagran al cuidado de sus hijos. Sin embargo, las mujeres continúan trabajando jornadas más largas que los hombres, cuando se toma en consideración tanto el trabajo remunerado como no remunerado. Aun cuando las mujeres están empleadas, siguen asumiendo realizar la mayor parte de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas, lo cual limita su capacidad para aumentar sus horas en un empleo sin remunerado, formal y asalariado. Por esta razón, es necesario instalar nuevas políticas públicas para combatir la desigualdad. Se requiere una nueva versión de patrones productivos y patrones culturales para poder avanzar y no solo así romper con estereotipos, sino también dar pasos hacia el camino de que las labores en el hogar sean bien reconocidas, bien valoradas y bien remuneradas. Con imágenes de Ingenia TV, informó para Intersecciones de Ana Laura Córdoba.